Música 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 Si pertenezco a este lugar Es porque te veo, te veo en él Y si ese árbol me ve Es porque me veo, me veo en él Soy como las piedras Mi ruido, oído en el mundo Quiero estar en tus oídos Quiero entrar en tus latidos Mi ruido, en tus corazones En tus corazones Mi ruido, en tus corazones Mi ruido, en tus corazones Mi ruido, en tus corazones Gracias por ver el video.